¿Qué es el motor Helker? Motor Helker es una ingeniería que desarrolla, integra y planifica soluciones tecnológicas en dos partes, en el sector industrial y en el sector Helker, es decir, en residencias y hospitales. Bueno, llevamos mucho tiempo con vosotros, creemos que es una pata muy importante el Ares dentro del sector residencial. Ya hemos hecho bastantes proyectos con vosotros y queremos seguir acompañándonos para poder desarrollar todo nuestro potencial, seguir acompañándonos de nuestro fabricante Ivernés y poder dar soluciones que sean las que necesitan las residencias para desarrollar realmente su labor, que es atender al residente.